Sé que se me quedaron muchas cosas por hablar, pero no te preocupes porque voy a hacer un spoiler review. Saludos gente, es King Mac de CinePR y lo prometido es deuda. La reseña con spoilers de Zack Snyder's Justice League. Tengo que empezar hablando del aspect ratio, que eso fue una de las cosas que se me olvidó mencionar en la primera reseña. La película, ¿verdad? Es como un cuadrado, pero a diferencia de lo que muchas personas piensan, no es que se ve menos, se ve más, se ve todo lo que se grabó. Normalmente las películas cuando van al cine, pues, estiran la imagen y uno termina no viendo ni la parte de arriba ni la parte de abajo. Y Zack Snyder quería que viéramos todo. La película comienza con la muerte de Superman, a diferencia de Justice League 2017, que empieza con el video grabado por los niños con el CGI horrible en la boca. Y esta intro, además de ser Super Zack Snyder, nos hace entender más sobre las Mother Bugs que en la película anterior. Eran como que, pues, uno de estos RobiQs que uno está buscando y que Stephen Woo tiene complejos de tipos con ella. Mother. Mother. No, ahora uno entiende, ¿verdad? Que estas despertaron y a lo largo del filme te van explicando de una manera más coherente por qué es que las necesitan. Además de que a los diálogos de Stephen Woo ser totalmente diferente a la versión del 2017, la narrativa corre de una manera más coherente. Cómo esta trilogía se entrelaza una con la otra me parece genial. La destrucción de Metrópolis la vemos desde el punto de vista de Bruce Wayne en Batman v Superman. Entonces la muerte de Superman la vemos desde otro punto de vista. Y si no me equivoco, Batman se le hago a los ojos y nos hace entender por qué es tan importante para Batman reunir a estos héroes. Además de lo obvio que es la premisa de que viene Stephen Woo, pero para Batman es importante cumplir con esto independientemente lo que pase. Y por eso lo vemos buscando a Aquaman y esta es una escena cool. Me hubiera gustado que hubiera dicho la parte de... No tan solo Batman es el mejor personaje, Alfred. Ayúdame a Alfred en esta película. La interacción con Alfred es superior. No solamente con Bruce, con todos los miembros de la liga se siente mejor. Se siente... Uno le coge cariño a esta relación y uno lo entiende. Hay gente que se está quejando por la escena del té, ya que Wonder Woman es mayor que él por un par de miles de años. Pero ese no es el punto. El punto es que veamos cómo Alfred funciona normalmente. Y básicamente cómo eso lo podemos también ver reflejado en Bruce, ya que al final del día, Alfred es el padre de crianza de Bruce. Esas dinámicas entre los personajes dan mucho que decir sobre el gran trabajo que hizo Chris Terio con este libreto. Wonder Woman es toda una badass en este filme. Ella te da los momentos tiernos que Padilla en Kiss quería lograr con Wonder Woman 84. Pero también te da los momentos badass que uno espera de los cómics. Y otra escena que no entiendo por qué la modificaron es la escena del banco. Sí, para llegar hasta donde está el grupo de niñas. Yo lo hubiera tan bien editado como está editada. Pero por qué cortar a Wonder Woman siendo una badass? Por qué cortar esta toma... Wonder Woman es badass, pero Wonder Woman tiene poderes. Las Amazonas son parapelos. Cuando esas mujeres le dicen a Stephen Wooden... ¡Suscríbete a la demiscera! ¡Déjale tu miedo! Cada vez que yo veo esa escena, es como que espectro. Como que... ¡Ya! Tiene tanto impacto emocional, especialmente para Hipólita. Porque sus hermanas, su familia, Amazonas, básicamente se sacrificó. Pero ellas murieron como guerreras tratando de defender y evitar que Stephen Wood tomara el Mother Box. Y esa escena tiene como que mucho impacto. Y además de que la batalla en Temazkira es un poco más larga, lo suficiente como para hacerla extremadamente memorable. Cyborg definitivamente el personaje que más beneficiado se ve de esta versión del filme. Ya que conocemos su historia, aprendemos de sus poderes. El segmento, ¿verdad? Cuando él está aprendiendo a utilizar sus poderes y ayuda a la mesera. Una escena tan esencial para el personaje y demuestra la poca visión que Warner Bros. ha tenido manejando esta franquicia. Es casi criminal que hubieran quitado ese personaje y lo hubieran cambiado por esto. Pero también algo que se enfoca mucho en la historia de Victor es su relación con su padre, Silas. Un padre ausente que básicamente lo obligó a vivir como al principio se siente, como un monstruo. Pero poco a poco, mientras va aceptando sus poderes y mientras va ayudando al mundo. Y mientras va pasando los eventos del filme, ¿verdad? Y hasta la muerte de Silas, pues es como que el personaje se va transformando y eso ayuda a su crecimiento. A la misma es que el personaje de Silas tiene un rol mucho más importante en la historia. No solamente este científico que quiere usar las Mother Box para explotar su poder. Sino alguien que está estudiando las Mother Box y sabe, ¿verdad? El posible potencial dañino que tiene. Lo más importante es que su arco de historia se trata sobre su hijo. Como él está tratando de ayudar a su hijo. Como él ve los poderes de Victor como algo que se puede usar para el bien. A veces está espectacular. Y cuando se sacrifica y esa escena que uno dice, ¿pero por qué se sacrificó? Cuando la película está a los cabos y es que está marcando el Mother Box. Como que hasta Silas, un personaje importante sin Silas, no hubieran podido hacer esto. History lesson, nuevamente, algo que vimos superficialmente en la película del 2017. Ahora la vemos con todo el esplendor en contexto. Está la parte que se siente mitológica. Que hace que nuestros héroes se sientan a los Lord of the Rings. Y está en la madre. Además vemos a un Usas joven, o sea, un Darkseid joven. Y mucha gente se está quejando de por qué no se recordaba, ¿verdad? En qué planeta dejaron las Mother Box. Recuerden que a Darkseid básicamente lo sacaron moribundo. Y el que guía la nave. So, ¿por qué él se tiene que acordar el planeta? Y entre trillones de planetas es un poco complicado, ¿verdad? Recordar cuando no tienes a la gente que te llevó a ese lugar viva como Wolverine. So, básicamente por eso es que se pierden las Mother Box. Porque hay una batalla interna en Apocalypse. La primera escena de Flash es una que es innecesaria narrativamente. Pero volvemos a lo mismo. Esto es Zack Snyder's Justice League. So, vamos a darlo todo. Pero la importancia de esta escena es que tú tengas un entendimiento de cómo funcionan los poderes de Flash en esta encarnación. Porque mucha gente piensa que Flash es simplemente rápido. Eso se siente como una oversimplificación. Y en esta versión no es que es rápido. Es básicamente el manipula el tiempo. Él entra en esta otra dimensión. Y esta escena demuestra eso. Además de que vemos cómo se mueve tan rápido que los tenis se hacen canto. Y vemos que su poder va más allá de ser simplemente un tipo que es rápido. Y hablando de esta escena. Los slow-mo. Ya salió. Alguien contó que aproximadamente el 10% de la película es slow-mo. Y eso es como esperar que una película de Tarantino no haya mucha sangre. Eso es como esperar que una película de Steven Spielberg criticarla porque volvió a utilizar a John Williams como compositor. Eso es como criticar una película de James Cameron por el uso de efectos especiales. No hace sentido. Esto no es una versión para cine. Si esta película hubiera estrenado en el cine en el 2017, definitivamente hubiera sido una película más corta. Definitivamente hubiera tenido menos slow-mo. Es inverosímil ya que esto es un director cut al final del día. Ya que muchas personas opinan, pero no muchas personas piensan en lo que están diciendo. No lo están diciendo desde una perspectiva objetiva. No lo están diciendo desde una perspectiva analítica. So, sí, son críticas válidas como película overall. Pero Zack Snyder's Justice League no se debería criticar en el contexto de un filme que estrena el cine. Por ende, tú no puedes criticar las cuatro horas porque se sabía que duraban cuatro horas. Lo que sí puedes criticar es el ritmo narrativo. Esa es la madre de la música de la Amazonas. Antes de que se me olvide. Lo mencioné superficialmente en mi reseña anterior, pero esa para mí es una de las peores elecciones. Ya que hay momentos en donde el tema de Wonder Woman debió entrar. Y de momento de entrada es lo constante, es lo corrido para mí. O sea, cada vez que sale Diana, cada vez que sale Wonder Woman, sale el tema. Cada vez que sale la Amazonas, sale el tema. Como que, ¡sala madre! Ella no puede hacer nada sin que salga el jodio tema. Vamos a hablar de la escena de Marta y Lois. Una escena bien emotiva que para mí se dañó al ser Martial Manhunter. Esta es una de las escenas que yo hubiera cortado. No la escena cuando se revela que Martial Manhunter para mí es tan efectivo que sea Marta. Tiene una conversación entre las personas. Sí, yo sé que quieren poner al Martial Manhunter o General Shadwick. O sea, como se llame. Como esta persona que ha manipulado toda la situación. Pero para mí hubiera sido. Y teniendo en cuenta que es la última escena del filme donde lo vemos a él visitando a Bruce Wayne. Que originalmente no era él. Originalmente era John Stewart. Pero Warner Bros. no le quiso dar eso a Zack Snyder. Y básicamente aquí llegamos a la resurrección de Superman. ¿Quién diablo está dentro del pod? No sabemos. Zack Snyder nos lleva tisseando eso. Dando tisse. Posiblemente sea Supergirl. Y también vemos un traje, ¿verdad? Como el de Superman. Pero con una armadura que también es de mujer. Lo más que me gusta de esta versión de la resurrección de Superman. Además de que hay más actividad de todo el grupo. Es que Lois Lane tiene un motivo para estar ahí. No es que simplemente Batman la trae como un plan B. Como los Big Guns. Que es un diálogo estúpido. Además de que los diálogos son estúpidos en esta parte. Esa la madre de Pet Sematary. Esa la madre de los Shots. Que claramente son Shots con un pésimo trabajo. De green screen de Joss Whedon. En esta ahí se siente más peso. Se siente Batman que está confrontando, ¿verdad? Básicamente a Superman. Porque él se siente culpable. Y para mí tiene mucho más peso que la otra versión. Que es totalmente risible. Y daña al personaje de Batman con escenas como esta. Lois tiene más impacto porque llegó ella por su propia voluntad allí. Y gracias a ella se salvaron las situaciones. Haciendo que ella sea un personaje importante. Después de esto vamos a donde Silas. Que volvemos a lo mismo. El personaje tiene más peso. Tiene más impacto hacia la historia. Y sin él tampoco hubieran logrado salvar al mundo. Otra escena que no entiendo por qué cambiaron. Fue la de la granja de los Kent. Joss Whedon no pudo dejar esta película sin dañar una escena. Esta era una escena que estaba perfectamente bien como estaba. No tenían que alterarla. Era una escena corta. De hecho la versión de Snyder es más corta que la de Whedon. Pero Joss y Warner Bros. No entiendo. No entiendo. Esa escena que está perfectamente hecha. En sus tomas. En todo. No entiendo por qué la tuvieron que lograr. En la última misión del grupo. Por fin los vemos trabajar en equipo. Haciendo un plan. Pero eventualmente trabajando en equipo. Para que Batman no se tenga que sacrificar. Y todos tienen su momento de brillar. Incluso cuando llega Superman. Una de mis partes favoritas. Not Impressed. Está en la madre. Mucho mejor que la versión anterior. Obviamente. Varias redundancias. Yo volví a ver la película del 2017. Y. Teniendo en cuenta. Los límites que le pusieron. Hay cosas que a mí me gustan de esa película. Lo que pasa es que ninguna de esas cosas. Yo las cambiaría. Por la nueva versión. O sea la nueva versión es superior en todos los aspectos. Pero hay cositas que me gustan de la versión del 2017. Sigo pensando que un filme. Mierda. Llega Superman con su traje negro. Ese momento cuando está en la nave. Y escucha a sus padres. Y escucha estas nuevas líneas de diálogo. Uff. Que es un callback a Man of Steel. Y lo vemos con su traje negro. Que sí. En los cómics no tiene capa. Esto no en los cómics. Esto es el Snyderverse. Pero la importancia del traje negro. En esta versión. Es que. Va más a las raíces de él. Como cristoneado. Ya que si recuerdan en Man of Steel. Pues. Básicamente. La gente de Cristón. El traje que usa normalmente en negro. El traje casual del día a día. En negro. Y cuando él está. Verdad. Siendo interrogado por Soth. O. Básicamente está. Soth en la mente de él. Lo vemos a Superman. Con el traje negro en Man of Steel. Y aquí tenemos otro de los momentos más épicos. Mi parte favorita de toda la película. En cuanto a escena se trata. Es la escena de Flash. Donde vemos usando sus poderes de tres formas diferentes. Lo vemos primero. Cambiando de dimensión. Para no ser. Verdad. Para no ser. Para no morir con el resto de la humanidad. Segundo. Lo vemos acelerando su proceso de sanación. Y tercero. Lo vemos corriendo. Más rápido que la velocidad de la luz. Para así. Restaurar. Y darle hacia atrás el tiempo. Y esa escena mira. Y no termina aquí. Porque no es que Flash salva el mundo. Flash es una de las piezas para salvar el mundo. Porque si Victor fallaba. Dentro de las Mother Bugs. Como quiera. No importa lo que Flash hiciera. No había forma de ganar esta pelea. Y Victor en efecto. Logra vencer a Mother Bugs. Vemos a Darkseid. Que lo vemos con su pose originalmente. Después se vira. Y Warner Bros. dice que la escena del cut. Es one and done. Una calle sin salida. Hashtag. Restore the Snyderverse. La película termina dejando. Muchas puertas abiertas. No tan solo para la secuela. Sino para otros firmes. Tenemos al personaje de Ryan Shaw. Que Snyder quería que hiciera una película. De Atom. En China. O sea. Ahora básicamente. Lo que está haciendo Marvel con Shang-Chi. Snyder ya lo estaba. Lo tenía. Prepuesto para hacerlo. En el 2017. De establecer a este personaje. Que después. Warner Bros. pudiera hacer una película. Picando adelante. Warner Bros. Sordo ciego. Bruto y mudo. Wonder Woman. Queriendo volver a Temasquira. ¿Verdad? Después de que su madre le envió esa flecha. Y le dijo que volviera a casa. Eso. ¿Verdad? Establece un precedente. Para una posible película de Wonder Woman. Que no hemos visto. Destroke. En la escena con Lex Luthor. Establece la película de The Batman. En donde. El personaje antagonista. Iba a ser Destroke. Ya que la muerte de su hijo. Se la achaca. A Batman. Y ahora con el nombre de Bruce Wayne. Pues. Sabemos que le iba a hacer la vida imposible. Y. Manos. Si hay un proyecto. Que yo quiero que salga. De todo esto. Es. La película de Batman. Ya sea en formato de serie. Ya sea en formato de cómic. Ya sea en versión animada. Yo quiero que hagan ese libro. Porque todo lo que he escuchado. Del libreto de la película de Batman. Ben Affleck. A lo David Fincher. Estilo de game. Pero con Batman. Eso se escucha. Tan freaking duro. Que iba a salir hasta Batgirl. So. Establecía Batgirl. Y tenía Batgirl. O sea. La nueva generación de. Eso. Esto es absurdo. Y tenemos el Nightmare. Donde debemos hallar el leto. Y se establece el lama. Sobre la muerte de Robin. Que siempre ha sido importante. Para el personaje de Batman. Esta encarnación del personaje. Y al final llega. Marshallman Hunter. Que como les dije. Esta es una escena. Que Zack grabó. Con un actor. Haciendo de Jon Stewart. Ya que él quería establecer. Los Green Lantern. Esta es una escena. Que yo estoy escuchando. Básicamente. Desde 2017. Que existe. Y cuando la vi. Por primera vez la película. Estaba súper emocionada. Porque iba a salir un Green Lantern. Y salió Marshallman Hunter. Para mí no tuvo. Mucho impacto. Porque ya lo habíamos visto. Por eso es que digo. Que esa escena. La debieron cortar. Y aquí establecer. ¿Verdad? Un. El Green Lantern. O traer. En esta escena. El Marchaman Hunter. Pero por mandato de WB. Como quiera. Encontró la forma. ¿Verdad? De entrometerse. Entre la película. De Zack Snyder. Y nosotros. Pero esa es la gente de mi opinión. Déjame saber. La tuya. En la sección de comentarios. También déjame saber. Si viste la versión. De blanco y negro. De Zack Snyder. Justice League. Justice is great. En la sección de comentarios. Y esto fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!